Hoy tenemos una invitación muy importante que hacerle a nuestros estudiantes, profesores, administrativos, a la Clínica Universidad de La Sabana, Hinalde, Alumni y por supuesto todas las familias de la región Sabana Centro. El próximo sábado 3 de febrero desarrollaremos el Open Day de Bienestar, una jornada para aprender nuevas habilidades a nivel deportivo y cultural con clases como tenis de campo, fútbol, arte y pintura, piano, guitarra y muchas otras más. ¿Cómo pueden hacer? Pueden inscribirse en nuestra página web para conocer la oferta y los horarios de cada una de las clases. La asistencia es totalmente gratuita y queremos que aquí nos acompañen con sus familias, así que la invitación es a que vengan con sus hermanos, con sus abuelitos, con sus esposos y a que vivan una mañana llena de actividades para aprender a desarrollar nuevas habilidades y destrezas y por supuesto un adecuado aprovechamiento del tiempo libre. A partir de lunes toda la comunidad también podrá disfrutar la Open Week, una semana llena de cursos para personas mayores de los 15 años, entre los que tenemos arte, pintura, yoga y mindfulness, equitación, tenis de campo y muchos otros. La oferta la encuentran en nuestra página web. Recuerden que pueden inscribirse o pueden llegar a la actividad para poderlos orientar en cada uno de los servicios. Nos estaremos viendo en Arena Sabana, el campus deportivo y cultural de la Universidad de La Sabana. Allí los esperamos.